Escuche esto porque el gobierno ha ratificado que a partir del próximo 16 de agosto las operadoras de telefonía celular no podrán descontar el crédito a sus usuarios cuando se terminen sus megas de internet. No habrá ampliación para implementar el control sobre estas empresas y la prohibición rige a partir del 16 de agosto, según dispone el decreto supremo 4669. Aseguró así el ministro Edgar Montaño al explicar que falta un mes y 22 días. Según la norma, el operador no podrá a partir de esa fecha consumir los datos y el crédito sin la autorización de los usuarios y además deberá implementar un protocolo para comunicar el consumo por navegar en internet a fin de evitar lo que el ministro llamó hace algún tiempo un abuso. Entonces, a un mes y 22 días, nuevamente le alertamos a las telefónicas que vamos a hacer cumplir el decreto supremo 4669. Hemos sido flexibles con este tema y no va a haber ampliación absolutamente de nada y obviamente vamos a realizar las sanciones correspondientes si es que para el 16 de agosto no está operando de acuerdo al decreto supremo.